La lectura del Evangelio de San Lucas Queridos hermanos y hermanas, La lectura del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado nos narra la experiencia de los dos discípulos que, después de la muerte de Jesús, huyen de Jerusalén sin esperanza, desilusionados, llenos de amargura por la derrota del Maestro, hacia la tranquilidad de Maús. En ese caminar hacia su aldea, mientras conversan con pasos tristes y desesperanzados, se les une un desconocido. Los ojos de ellos, velados aún por el fracaso de sus expectativas humanas, no reconocen que es Jesús. El Señor camina con ellos y, aunque conoce el motivo de su desilusión, no se impone, sino que pregunta y escucha. Comienza su terapia de la esperanza. Les deja el tiempo necesario para que hagan un recorrido interior y lleguen al fondo de su amargura. Y ellos pronuncian aquellas palabras. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Palabras que trasfundan tristeza, decepción, derrota, y que son un retrato de la existencia humana que nos es común. Jesús camina de manera discreta junto a todas las personas desalentadas y logra darle de nuevo la esperanza. Como a los discípulos de Emaús, Él habla a través de las Escrituras, manifestando cómo la verdadera esperanza pasa por el fracaso y el sufrimiento. Y al final del camino cumplido en su compañía, Jesús se hace reconocer en la fracción del pan, gesto fundamental de la Eucaristía, don de su amor total, de donde brota la vida de la Iglesia y del cristiano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que Jesús resucitado nos conceda descubrir lo presente y vivo en su Iglesia, donde saliendo a nuestro encuentro y caminando junto a cada uno, nos conduce con su amor infalible y su presencia vivificante por el camino de la esperanza. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.